¿Qué tal amigos? Aquí Joe Meléndez de Meléndez & Churis para invitarlos a nuestra nueva localidad. 930 East Business 83 en FAT, Texas, cerca de la calle Veteranos. Si usted ya recibió esta tarjeta igual que la mía o va a recibir, lo invito para que venga a nuestras oficinas en la cual pueda obtener beneficios casi un 100% de doctor especialista, hospital, medicamento, dentadura y antiojos y más. Meléndez & Churis, un nombre de confianza.